Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hacer la reseña de la paleta de Nubian de la marca By Lluvias. ¿Me acompañas? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les quiero mandar un saludo a mi amiga Vero, que nos está acompañando en la filmación de este video. Gracias por venir Vero y te espero en el estreno. Antes que nada les cuento que el look de hoy, muy simple, con base, corrector y polvo compacto, está hecho con la marca Rimmel de London, con la base Stay Matte en el tono 201 Classic Beige, que es el apropiado para mi tono de piel. Estoy usando también un corrector de ojeras de la marca Rimmel, que es la marca Hyde de Blemish, y el tono es 004 Natural Beige. Y me puse el polvo compacto de la marca Maybelline, el de la línea Fit Me, y el tono es el 310 Sun Beige. Y en los labios estoy usando el labial líquido metálico de la marca BH Cosmetics en el tono Ginger. Así que bueno, pasamos entonces. Les cuento que anduve de viaje por una ciudad argentina que se llama Córdoba. Conocí una casa que vende maquillaje original de distintas marcas y compré un par de cositas que les quiero mostrar hoy. Empezamos por la paleta de Nubian de la marca Lluvias. Esta marca es una marca que se caracteriza por tener en general colores brillantes. Es una marca creada por una persona de color. La marca está pensada en general para gente de piel más oscura, por lo que he visto en los tutoriales. Les consulté, en Instagram tienen una página web donde ellos venden los productos de maquillaje, no solamente tienen paletas, tienen correctores, tienen bases de maquillaje, pero lamentablemente no se pueden traer a Argentina. Yo consulté por la página de Instagram, tuvieron la gentileza de responderme, pero como al parecer la persona que redactó la respuesta habla en inglés y trató de traducir al castellano no se entendió bien. Tienen alguna clase de inconveniente, la verdad no sé por qué, supongo que será algo vinculado con la exportación o la exportación, no sé. Pero yo la conseguí porque en esta casa que yo les comento, que les voy a dejar los datos en la cajita de información, sí tienen las originales. Igualmente por la página Mercado Libre también se pueden conseguir las paletas originales. Esta paleta viene en esta cajita color verde brillante, la sacamos, viene muy bien protegida en plástico de burbujas, siempre tengan en cuenta que el maquillaje es algo muy delicado, así que tiene que estar muy bien protegido. Y la paletita es una paleta más bien pequeña, de medir aproximadamente unos 10 centímetros por unos 6 o 7. Tiene en la portada la imagen de Nefertiti, esta monarca de Egipto, que en algún momento les contaré la historia, estuve leyendo un poquito de su historia. No trae el espejo y, espero que la cámara tome bien, trae 6 tonos de sombra, ¿sí? Los tonos, como podrán ver, son bastante naturales, pero más bien un poquito oscuros para mirar. Vamos a hacer swatch, estos 3 tonos tienen un pequeño brillo y estos 3 tonos son mate. Vamos a probar, no tienen los números, ni en la caja tampoco, así que no sabemos cómo se llaman. Fíjense ahí, vamos a tomar un poquitito más, teniendo en cuenta que la primera es una sombra mate, ahora sí, y vamos a ver la pigmentación. Fíjense, me gustaron los colores, este es un tono como un mostaza, un beige, este es un tono rojizo y el otro es un tono amarronado. Muy, muy bonitos. Vamos a ver entonces los otros 3 colores, los de la línea de abajo, este primero. Fíjense ahí, la pigmentación y vamos a verla acá. Ah, la verdad, muy, muy cortos. Estos tonos satinados me parecen fantásticos. Fíjense acá, este es un tono como rosado, otra vez un tono neutro y otra vez un tono amarronado, pero con un pequeño brillo muy, muy, muy lindo, chicos. Me encantó la pigmentación de esta marca. Les voy a dejar el precio también en la cajita de información. A mí me pareció caro, pero, a ver, tengamos en cuenta que es un producto que de manera directa no lo podríamos traer y, aún si lo pudiéramos traer, al precio de los Estados Unidos hay que agregarle el costo de frete internacional que, según otra experiencia de compra que tengo, arranca en los 18 dólares por cualquier tamaño de paquete que sea. Además de que nos exponemos al riesgo de que se vaya a dañar durante el traslado y, además de que dura más o menos unas 4 semanas un envío rápido entre Estados Unidos y Argentina por todo el tema de aduana. Bueno, tengan en cuenta que yo no soy maquilladora. Hago lo que puedo, con lo que tengo, pero quería intentar hacer un pequeño look con esta paleta. Voy a empezar poniendo este tono, el más claro de arriba, que es un color como mostaza, así tirando a marrón, que me pareció como un tono neutro, sobre todo el ojo para dar como una base, como un marco. Voy a usar una brochita que tiene pelitos largos y bien flexibles, para hacer como una base, como les decía, emparejar el color. ¿Sí? Después voy a poner, con esta otra brochita, que tiene las cerdas más cortas, lo mismo, finitas, voy a poner en la parte de abajo del párpado, este tono de abajo, ¿sí? que es un poco metalizado. Y vamos a tratar de armar, de colorear todo el párpado móvil. Vamos a poner una segunda capa. Para las que no son maquilladoras, les podría sugerir que cuando estén probando una sombra, lo vayan haciendo capa a capa, para poder ir regulando bien el color. Me gusta, la verdad, es un color bonito, me parece bonito, tiene un pequeño brillo, pero sí lo podría usar para el día, porque no me parece una cosa exagerada. Y con la tercera brochita, que es una brochita con pelitos rígidos, voy a tomar este color de arriba, y lo voy a poner para hacer unos puntos de luz justo debajo de mis cejas. Ustedes saben que yo uso las cejas bastante naturales, simplemente me despiro un poco a la parte de abajo, me gusta como son mis cejas, y me gustan lucirlas. Un poquito más de luz, no sé si se va a llegar a ver bien en la cámara, porque siempre cuando uno se maquilla, después en la cámara pierde un poco de luminosidad. Y lo que voy a hacer es simplemente difuminar un poquito, para bajarle un poquito la intensidad al color. Un look muy simple, muy básico, se dieron cuenta muy rápido para hacer, y sobre todo como los colores son neutros, un look muy para el día a día. Voy a hacerme el otro ojo, y ya venimos. Bueno, este sería entonces, así quedó el look final, con estas tres sombritas, en un maquillaje súper rápido, usando la paleta de Nubian by Juvias. Además, como son tonos neutros, les decía, pueden usarse para el día, para la noche, quizás para la noche podés usar un delineado mucho más intenso, quizás poner algún otro pop de color en el párpado móvil. Y lo mismo con el labial, yo les mostré al inicio del video cuál es el labial que yo uso, pero con este look te podés poner otras clases de labiales. Para mí deberían ser siempre dentro de los tonos cálidos, te podés poner un lindo rojo bien encendido, te podés poner un marrón, o simplemente te podés poner un grillo, y lo mismo va a quedar bien, y va a combinar con los colores que ya tenés buenos. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en mi canal, los invito a suscribirse, los invito a ver este video que les voy a dejar aquí, y como siempre, muchísimas gracias a todos.